Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 29 de septiembre para quinto grado. Comenzamos con matemáticas, el tema es las canicas. Dylan nos mandó canicas y quiere que las dividamos en diferentes bolsitas. En el primero tenemos 68 canicas y las vamos a dividir en 8 bolsitas. En otro 63 y le vamos a dividir en 7 bolsas. En la que sigue 78 canicas y le vamos a dividir en 9 bolsas y en el último 39 canicas en 4 bolsas. ¿Cómo podemos dividir estas 68 canicas en 8 bolsitas? Tenemos 68 canicas que pusimos en 9 bolsitas y a cada una le tocaron 8 canicas y sobraron 4 canicas. El segundo frasco tiene 63 canicas y lo vamos a dividir en 7 bolsitas. En el resultado tenemos cada bolsa colocamos 9 canicas y no sobró ninguna canica. Después tenemos 69 canicas divididos en 8 bolsitas nos tocan de 8 canicas por bolsa y sobraron 4. En el frasco 2 tenemos 63 canicas divididas en 7 bolsitas nos tocaron de 9 y no sobró ninguna. Como podemos ver el dividendo es igual que multiplicar el divisor por el cociente más el residuo. Nuestro total sería el dividendo, la cantidad de bolsitas sería el divisor y en las canicas por bolsitas sería nuestro cociente y finalmente lo que sobró sería nuestro residuo. 8 por 8 es 64 más 4 es 68. 7 por 9 es 63 más 0 es 63. Nuestro residuo siempre va a ser menor que el divisor. Si sumamos las canicas más las que tenemos sueltas son todas las canicas que tenemos. Si multiplicamos las canicas por las que quedan en la bolsa más las que sobraron nos dará el total. Si recordamos las partes de la división son las siguientes. La división es una operación que consiste en averiguar cuántas veces el número divisor está contenido en otro número dividendo. El resultado de la división es el cociente y lo que nos sobra es el residuo. La galera es la casita que dibujamos al hacer la división. El reto es el siguiente. ¿Cuántas canicas me sobran si tenía 89 y la guardé en bolsitas de 7? Seguimos con ciencias naturales. El tema es hábitos alimentarios para cuidar mi salud. Comenzamos haciendo un experimento. No olvides que al hacer un experimento necesitas bata y goggles por seguridad. En cada uno de los sobres colocamos una galleta y le vamos a moler. Con este experimento vamos a comprobar la cantidad de azúcar que tiene cada galleta. Ahora que tenemos nuestras galletas trituradas las vamos a vaciar en cada vaso. Vamos a llenar un vaso hasta la mitad con agua. Ahora le vamos a echar media cucharada de yodo y lo revolvemos. Comienzan a cambiar de color. Tenemos oscuros y más claros. El yodo se adhiere a los carbohidratos, es decir a las azúcares. Mientras el vaso sea más oscuro tiene mayor cantidad de azúcar. Las galletas tienen diferentes cantidades de azúcar. Entre más industrializadas sean, más cantidad de azúcar va a tener y debemos evitarlas. Podemos valorar los alimentos que consumimos. También podemos beber mucha agua y hacer ejercicio y comer los nutrimentos que necesitamos para evitar tener complicaciones de salud. Dibujan un círculo que representa un plato y vas a colocar los alimentos que consumes durante una comida. Los vasos de agua que tomaste y debería de quedarte algo así. Esto nos ayudará a reflexionar y a cambiar nuestra alimentación si es necesario. Las bebidas azucaradas contienen entre 98 y 130 calorías. Una taza de café sin azúcar contiene 108 calorías. Un vaso de agua fresca aporta 100 calorías. Las calorías en las bebidas azucaradas se acumulan en el cuerpo. Con 160 calorías de más al día en un año subiría demasiado de peso. Para los mexicanos se recomienda que las bebidas azucaradas se consuman de forma esporádica. Un vaso de agua simple es la mejor bebida hidratante para acompañar las comidas. Nos muestran un vídeo donde nos narra lo que hace en su día, como jugar videojuegos, ver la tele, pero necesitamos movernos. Recuerden que tenemos que tener una alimentación correcta y beber agua potable. El reto hoy es el siguiente. ¿Recuerdas el experimento inicial? ¿Qué sucedería si añades yodo a diferentes muestras de jamón, a frutas, verduras o al pan con el que preparas tu lunch escolar? ¿Te animas a hacerlo? Pide la ayuda a un adulto e indaga. Seguimos con español. El tema es notas de exposición y mis emociones. Hoy vamos a hacer un guión de exposición. Antes de comenzar vamos a sentarnos en una posición de montaña y vamos a inhalar y exhalar y vamos a decir yo estoy tranquilo, la casa está limpia y yo estoy en paz. Todos hemos vivido y experimentado diferentes emociones. Vamos a investigar sobre las emociones. Podemos investigar en diversas fuentes como el internet. Todos los seres humanos tenemos emociones y sentimientos los cuales abarcan desde la felicidad, la sorpresa, la alegría, el miedo, el amor. No es lo mismo una emoción que un sentimiento. Algunos provocan bienestar mientras que otros pueden perturbar nuestra armonía como el miedo. De lo que investigamos vamos a escribir las ideas principales. Ahora vamos a definir las oraciones tópicas. La oración tópica son aquellas que contienen la idea principal a desarrollar en un texto. Las oraciones de apoyo son las que permiten detallar o explicar las oraciones que ya se dieron en una oración tópica. En resumen, las oraciones tópicas solo dicen lo más importante, mientras que las oraciones de apoyo explican a mayor detalle. Ahora que ya sabemos cuáles son las oraciones tópicas, puedes utilizarlas para explicar cualquier tema. Después nos muestran una ruleta que nos van a dar un sentimiento o emoción y cuando caiga en alguna emoción tenemos que poner un ejemplo. Por ejemplo, la felicidad humana se va logrando con pequeñas acciones. La tristeza es cuando no te llevan al parque. Cuando presentas una exposición debes tener notas. La información puede estar organizada de la siguiente forma. Tenemos causa y efecto. Esto lo podríamos utilizar para organizar nuestra información. Este esquema también nos podría ayudar a organizar la información. También este cohete nos podría ayudar a organizar nuestra información. Los organizadores gráficos nos sirven para acomodar la información más importante. En esta materia no hubo reto. Seguimos con historia. El tema es la vida cotidiana en la ciudad durante el siglo XIX. Vamos a viajar en nuestra imaginación para trasladarnos al siglo XIX. Hay gente agrupada, se ve que venden periódico, las construcciones son muy diferentes, parecen palacios y en ese entonces a la ciudad de México se le conocía como la ciudad de los palacios. También pudimos ver caballos y gente muy elegante. Había dos grupos. En el primero la mayoría de las personas eran jornaleras, comerciantes o artesanos y en el segundo grupo había profesores, doctores, abogados o empresarios. En esta imagen podemos ver la manera de vestir de la mujer. Algunos tenían zapatos, los demás no tienen zapatos. Hay una mujer sobre un burro. Tal vez la persona que está tirada en el suelo sea un campesino. Si nos damos cuenta, estos productos que venden son los que cosecharon antes. En la ciudad las personas se reunían para todo tipo de cosas, incluidos para leer las noticias. En esta imagen podemos ver la reunión de personas. En estos lugares se reunían para saber las noticias, ya que no todos sabían leer. Y vemos en la mesa sopes y aguador chata. La expresión de las caras nos dicen cómo se sentían las personas. Podrían ser trabajadores. La hoja que sostiene la mujer podría ser la noticia que ya se leyó. Los jornaleros son personas que vivían en el campo, pero venían a la ciudad a ofrecer sus productos. En esa época la información comenzó a propagarse a través de periódicos y las noticias viajaban mucho más rápido. Esto hacía que las personas de la ciudad tuvieran más información de lo que pasaba en el país. En el siguiente vídeo nos muestran cómo era la vida en esa época. Las actividades religiosas eran muy importantes. Las personas iban a misa, se dedicaban a organizar las cosas de la casa y posteriormente salían a pasear. En la noche iban al teatro o a la ópera. Algunas celebraciones eran de carácter civil. Se agregaron tras la separación de la iglesia y el estado. La comida tuvo mezclas de productos nacionales e internacionales. En la moda se veían en las clases altas, en los bailes que estaban influenciados por la moda europea. En el cambio político no cambió los usos y costumbres de la ciudad. En esta época las personas acudían a varios tipos de eventos como son corridas de toros, peleas de gallos. Después nos muestran un texto de un extranjero y después nos explicaron las características de ese entonces. El tiempo lo medían a través de las campanas de la iglesia. La alimentación estaba basada en el maíz. Siete de cada diez personas eran analfabetas. Las noticias se distribuían por periódicos. A la ciudad de México se le conocía como la ciudad de los palacios. También había casas de adobes y haciendas. En el campo se trabajaba en ranchos. En las ciudades había una gran variedad de oficios. Puedes investigar más del tema en tu libro de texto. El reto es el siguiente. Identifica en tu entorno si es más parecido al campo o a la ciudad. Una vez que lo hayas decidido, platica con tu familia sobre los cambios que ven en la forma en que vivía la gente en México del siglo XIX y cómo viven ahora. Espero que este vídeo te ayude un poco. Si conoces saben que le puede ayudar a este vídeo, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.